¿Qué haces para que siga la canción? La siguiente canción que fue... O sea, ¿cuál es el que sigue hoy ahí? La canción personal. Esa es la hora de la que ahora se queda sin borrita. Porque la escribí un día que me abandonó la madrugada para irse a trabajar. Y me quedé fumando un chico de mojita de salud, se llama cajita de cerillos. ¿Qué haces, Kelly? Esa es la hora de la que ahora se queda sinmar. ¿Qué haces, Kelly? ¿Qué haces, Kelly? Gracias por ver el video. 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 Gracias.